... ...que está trabajando absolutamente en contra del pueblo, generándole un gran daño, no solamente a la población, sino también al Estado riojano, a las personas que hoy les tocan administrar los bienes de la provincia y el servicio de justicia, puntualmente. Hace minutos me acaban de comunicar que un funcionario judicial ha sido expulsado, despedido del servicio de justicia de la provincia por el tema del extravío, el robo, que puede ser después de esa aparición de la pericia de la rogatoria que se realizó en el cuerpo médico forense de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Aquella pericia fue desaparecida y luego vuelta a insertar dentro de los tribunales, pero tenemos sobradas certezas de que fue adulterada. Ha sido falseado su contenido, ya que los miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que nos merecen el máximo de los respetos, son personas con alta capacidad, por algo están donde están, y según el informe, han hecho que aparezcan respuestas que los harían cómplices del crimen de Enzo. El crimen de Enzo, al día de la fecha, es un crimen en curso. En la foja 1972, de la pericia que apareció acá en La Rioja, de la cual no tenemos ninguna certeza de que sea la que el cuerpo médico envió, en algún lugar hacen decir de que uno de los profesionales había trabajado bien de acuerdo a un apéndice secal. Falso, ¿no es cierto? Debes recordar todos que el apéndice secal de Enzo fue robado el día de su asesinato, posteriormente desapareció, y alrededor de siete meses después se le dio ingreso al expediente a una pieza de apéndice secal que no fue la de mi hijo. Nunca más apareció, al día de la fecha no apareció ni va a aparecer jamás el apéndice de Enzo. O sea que cuando se pretende hacer decir a la corte que se ha trabajado bien con mi hijo basado en un apéndice secal cuyo código genético no pudieron determinar, claramente se está demostrando de que han engañado a la corte. Con tres pilares fundamentales, han enviado, primero, los preparados, las muestras biológicas tomadas absolutamente destruidas. Solamente el 10% se pudo analizar el ADN. Y por supuesto, el 90% que no se pudo analizar es la parte que interesaba, que era la parte abdominal. El apéndice de Enzo fue destruido y desaparecido. En segunda, los otros dos pilares en los que se basaron para engañar a la corte fue el enviarle dos historias clínicas falsas. La historia clínica del Hospital Verabarro fue falsificada por personal del Hospital Verabarro. Puntualmente hay una médica que ahora está siendo querellada, donde la doctora Erika Jaín, que es parte del estudio, grupo del estudio Morales y Asociado, es quien lleva la querella. En ese punto, está siendo imputada por falso testimonio y falsificación de documento. Bien. El robo de la pericia es algo de alta gravedad porque es un documento realizado por un organismo federal. Estamos hablando en tiempos donde la justicia está altamente cuestionada respecto a su transparencia.